Gracias infinitas por este nuevo día. El estrés y la ansiedad son el producto que en ocasiones queremos satisfacer cosas muy efímeras. Nos estresamos por cuestiones materiales, olvidando nuestra paz emocional y la paz mental. También por querer satisfacer todo el tiempo a los demás, dejando a un lado nuestro propio camino y nuestros intereses. Dios te recuerda que tu alma sabe tu destino. Solo déjate llevar, sin olvidar de que tú vas de la mano de Él y que siempre al final de la tormenta siempre hay un hermoso arcoíris. Cuando más oscura es la noche, más pronto va a amanecer. Así que hoy, la respuesta a esto que pasa en tu camino, solo depende de ti. Ten calma. Ten calma vos hoy y haz este pequeño ejercicio. Inspira con tus pulmones. Llénalos, que el aire entre por tus oídos, por tus fosas nasales. Entra a tu aire, date la oportunidad. Este aire significa vida. Sácalo. Piensa que esto, que tanto te mortifica, vuelve a aspirar. Esto que tanto te está preocupando, suelta el aire. Se está yendo con ese aire que se está yendo. Vuelve a respirar. Aire puro, aire de tranquilidad, aire de paz. Y vuelve a soltarlo. Te puedo asegurar que ya se fue. Esa preocupación que tenías hace rato, ya se fue. Dios vive en ti. Dios vive en esa respiración que acabas de hacer. Recibe mil y un bendiciones. Oro y miel. Siempre para ti y tu familia.